Al llegar la madrugada, cuando tú te vas de mí Voy vagando por las calles y pensando solo en ti No comprendo por qué yo me enamoré Y quisiera saber cuándo, cuándo yo te tendré Y a veces sueño que los dos estamos por fin unidos Me dices una y otra vez que siempre estarás conmigo Pero no hay nadie, nadie, nadie cerca de mí No tengo a nadie, nadie, nadie lejos de ti Y a veces sueño que los dos estamos por fin unidos Me dices una y otra vez que siempre estarás conmigo Pero no hay nadie, nadie, nadie cerca de mí Y no tengo a nadie, nadie, nadie lejos de ti Nadie, 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 nadie